Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro video del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. Una vida humilde. Visiones celestiales. Presentamos a Marie-Julie Yageny. Marie-Julie Yageny fue una mujer humilde de Francia. Vivió en el siglo XIX. A pesar de su vida sencilla, fue elegida por Dios. Recibió visiones extraordinarias. Estas visiones revelaban eventos futuros. Marie-Julie las compartió con el mundo. Una profecía se destaca. Habla de un gran monarca católico. Este rey surgirá en tiempos de caos. Restaurará la civilización cristiana a la gloria. Guiará al mundo con justicia y fe. Su reinado será un tiempo de paz y prosperidad. Hoy el mundo enfrenta muchos desafíos. ¿Podría el gran monarca estar vivo hoy? ¿Se estará preparando para cumplir su destino? Visiones de tumulto. Los próximos castigos predichos. Las visiones de Marie-Julie no fueron todas esperanzadoras. Ella vio tiempos difíciles por venir. Habló de guerras y desastres naturales. Advirtió sobre hambruna y enfermedades generalizadas. Vio la decadencia moral y el colapso social. Describió guerras terribles que envolvían al mundo. Las naciones se levantarían unas contra otras. Las ciudades serían destruidas por el fuego y la violencia. Estos conflictos traerían un sufrimiento inimaginable. Sacudirían los cimientos mismos de la civilización. Los desastres naturales agravarían el caos. Los terremotos partirían la tierra. Las inundaciones anegarían las ciudades costeras. Estas visiones son un duro recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo. Europa en llamas. El continente al borde del precipicio. Las profecías de Marie-Julie se centraron principalmente en Europa. Ella vio al continente en una encrucijada. Creía que se había desviado del camino de Dios. Predijo consecuencias nefastas por sus acciones. Describió una Europa envuelta en llamas. La guerra y la revolución la destrozarían. Naciones antes grandiosas se derrumbarían. Su gente sufriría enormemente. La herencia cristiana del continente sería atacada. Según Marie-Julie, esta agitación provendría de la decadencia moral. Vio cómo el materialismo y el egoísmo desenfrenados se apoderaban de la sociedad. Estas visiones son una advertencia para Europa y el mundo. El gran monarca se levanta. Un faro de esperanza en tiempos oscuros. En medio de la oscuridad brilla una luz. Marie-Julie profetizó la llegada de un gran monarca católico. Este rey, elegido por Dios, surgirá como un faro de esperanza. Restaurará el orden y reconstruirá la civilización. El gran monarca será un hombre de profunda fe y valor inquebrantable. Guiará con sabiduría y justicia, inspirado por la divinidad. Su reinado marcará una nueva era de paz y prosperidad. Unirá al mundo bajo la bandera de Cristo. Bajo su gobierno prevalecerá la justicia. Los oprimidos encontrarán consuelo. El reinado del gran monarca representa el triunfo del bien sobre el mal. Sección 5 Un rey para nuestra época. ¿Está el monarca ya entre nosotros? Las profecías de Marie-Julie han cautivado a los creyentes durante siglos. La posibilidad de que surja un gran monarca en nuestro tiempo es a la vez emocionante y aterradora. ¿Podría estar vivo hoy, oculto a plena vista? Algunos creen que las señales apuntan a la llegada inminente del monarca. Ven el estado actual del mundo, las guerras, los desastres, la decadencia moral, como evidencia de su venida. Creen que se está preparando para tomar el lugar que le corresponde. Otros son más cautelosos, instando al discernimiento y la paciencia. Argumentan que interpretar las profecías es una tarea compleja. Ya sea que esté entre nosotros o aún no se haya revelado, la profecía del gran monarca ofrece esperanza. Sección 6 Señales de los tiempos, descifrando las pistas de la llegada del rey. Las profecías de Marie-Julie ofrecen pistas sobre el momento de la llegada del gran monarca. Habló de eventos específicos y señales que precederían a su reinado. Estas señales sirven como guías, ayudándonos a reconocer el tiempo de su venida. Una señal es la apostasía generalizada y la decadencia moral dentro de la iglesia. Habló de lobos vestidos de oveja infiltrándose en los niveles más altos del clero. Advirtió sobre falsas enseñanzas y pérdida de la fe. Otra señal es el aumento de los desastres naturales y las guerras. Describió un tiempo de agitación y sufrimiento sin precedentes. Estas señales, aunque preocupantes, también sirven como un llamado a la acción. Sección 7 La importancia de la oración Buscando guía en tiempos inciertos Mientras navegamos estos tiempos inciertos, las profecías de Marie-Julie nos recuerdan la importancia de la oración. La oración es nuestro salvavidas hacia Dios. Nuestra fuente de fortaleza y guía en un mundo lleno de confusión y miedo. A través de la oración, nos conectamos con lo divino, buscando sabiduría y discernimiento. Pedimos protección y guía, la fuerza para soportar las pruebas y la gracia para permanecer fieles. La oración nutre nuestras almas, dándonos el coraje para enfrentar lo desconocido. Marie-Julie misma fue una mujer de profunda oración. Pasó incontables horas en comunión con Dios, recibiendo sus visiones y mensajes a través de la inspiración divina. Su ejemplo nos enseña el poder transformador de una vida dedicada a la oración. Las profecías de Marie-Julie enfatizan la importancia del arrepentimiento. Ella creía que alejarse del pecado y buscar el perdón de Dios es esencial para la renovación individual y social. El arrepentimiento, enseñó, es la clave para desbloquear la misericordia de Dios y evitar el castigo. El verdadero arrepentimiento implica reconocer nuestros pecados, sentir remordimiento genuino por nuestras acciones y decidir cambiar nuestro comportamiento. Requiere humildad, honestidad y la voluntad de alejarse de la oscuridad y abrazar la luz. A través del arrepentimiento, limpiamos nuestras almas, haciéndonos dignos de la gracia de Dios. Nos abrimos a su amor y misericordia, permitiéndole sanar nuestras heridas y guiarnos hacia la rectitud. Sección 9 Un tiempo para la reflexión Examinando nuestras vidas a la luz de la profecía Las profecías de Marie-Julie nos desafían a examinar nuestras vidas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con su voluntad? ¿Estamos preparados para los desafíos que se avecinan? Estas profecías no están destinadas a infundir miedo, sino a despertarnos de nuestro letargo espiritual. Son un llamado a la acción, instándonos a alejarnos del pecado y abrazar una vida de fe, oración y servicio a los demás. Debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo de una manera que honra a Dios? Sección 10 Esperanza para el futuro La promesa de un mundo transformado A pesar de las advertencias y predicciones de agitación, las profecías de Marie-Julie ofrecen un mensaje de esperanza. Nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios por la humanidad nunca flaquea. Él tiene un plan para nuestra salvación, y su plan incluye un futuro lleno de paz y alegría. El reinado del gran monarca simboliza esta esperanza. Representa un tiempo en que la fe florecerá, donde la justicia prevalecerá, y donde el mundo se unirá bajo la bandera de Cristo. Es una visión de un mundo transformado, donde el amor, la compasión y la justicia reinan. Esta visión debe inspirarnos a vivir con esperanza, sabiendo que incluso en medio del caos y la incertidumbre, Dios tiene el control. Debe motivarnos a trabajar por un futuro mejor, a ser instrumentos de su paz, y a compartir la luz de su amor con los demás. Las profecías de Marie-Julie nos recuerdan que la oscuridad no tiene la última palabra. Sección 11 Un llamado a la acción Abrazando la fe frente a la incertidumbre Las profecías de Marie-Julie no son meras predicciones de eventos futuros. Son un llamado a la acción, instándonos a abrazar nuestra fe, preparar nuestros corazones, y vivir en un estado de constante preparación para la venida de nuestro Señor. Este llamado a la acción no se trata de esperar pasivamente a que los acontecimientos se desarrollen. Se trata de vivir activamente nuestra fe, compartir el mensaje del Evangelio, y trabajar para construir un mundo más justo y compasivo. Estamos llamados a ser faros de luz en un mundo envuelto en tinieblas, a ser instrumentos de la paz de Dios y a compartir su amor con todos los que encontremos. Estamos llamados a ser las manos y los pies de Cristo, llevando sanación, esperanza y consuelo a un mundo que lo necesita desesperadamente. Enfrentemos el futuro con valentía, esperanza y una fe inquebrantable en el plan divino de Dios. No abandones el video, porque tenemos una gran oportunidad para que mejores tu conocimiento y crecimiento espiritual. No pierdas esta oportunidad cósmica de transformación. Haz clic en Sube de nivel tu espiritualidad en los enlaces fijados en el primer comentario. Profundiza tu viaje estelar de autoconocimiento. Desvela los secretos del universo y de tu alma. Sumérgete en el fascinante mundo de la astrología en el quinquero Congreso Internacional de Astrología Online. Tu destino en las estrellas y tu sabiduría interior te están esperando. Nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!